Papelucho, mi hermana G, de Marcela Paz, 1964 Antes, cuando era chico, yo quería tener una hermana menor para poder mandarla, pero ahora que la tengo me arrepiento. Es completamente fatal, porque las mujeres son fatales y también las mamás no saben educarlas. Y la prueba es que desde que tengo hermana, mis notas en el colegio son casi puros dos, o casi todos uno. Resulta que en vez de poderla mandar, tengo que llevarme todo el día haciéndola aparecer. Porque mi hermana G es de lo más desaparecido que hay, y también es creída. Y cuando no se cree la caperucita roja, se cree la bella durmiente, o sencillamente la cenicienta, y estrepitosamente se desaparece. Entonces, a la mamá, ni siquiera le importa que yo tal vez voy a hacer una tarea, sino que me implora que la busque. Mi hijito, se perdió la niña, declama con ojos de lumbago. Búscamela que estoy desesperada. Que la busque la Domi, digo, mostrando mis cuadernos. Nunca la encuentra, por favor, papelucho, que voy a enloquecer. Y pone cara de Iden. Es que iba a hacer tareas. Las haces después, mi lindo. Y asoma lagrimones. Yo pienso, que para los santos milagrosos debe ser aburrido estar en el cielo, y oír puras súplicas, y ver puras caras robonas. Con tal de no verlas, creo que hacen el milagro. ¿Dónde la vio usted la última vez? Le pregunto. Dice la domitila que estaba comiéndose el dulce de castaña en la despensa. ¿Qué día? ¿A qué hora y disfrazada de qué? Hoy mismo, hace como dos horas, y podría estar creyéndose el ratón Mickey, porque se había puesto tus pantalones en la cabeza. Entonces, ¿cómo no se les ocurre que un ratón, cuando lo pillan, corre a esconderse en su cueva? Me saco los zapatos, y me trepo por el montón de botellas y mugres que guarda el jardinero. Ahí están mis pantalones, pero ya están fríos. Mamá, hace rato que el ají dejó de ser ratón, le digo. Deme otra pista. No hay otra pista, y retuerce las manos. Por favor, piensa un poco, lindo. Eres el único que la encuentra, y si tú... No lo diga. Ya sé que se volverá loca, pero no me amenace. Veamos qué cosas faltan. ¿Cómo qué cosas faltan? Necesito una pista. ¿Le falta alguna ropa? Vaya uno a saberlo, entre tantas cosas. En ese momento, aparece la Domi. Señora, cómpreme un sedazo. Pero si hace apenas tres días que te compré uno. Pero ahora no está en ninguna parte. Mamá, la jía está en la plaza, digo paulatinamente. ¿En la plaza? ¿Cómo lo sabes? Falta el sedazo. ¿Y qué tiene que ver eso? Está colando guarizapos en la pileta de la plaza. ¿Para qué otra cosa sirve un sedazo? Claro, la jía estaba en la plaza. Y además, ya no era hora de ponerse a hacer tareas. Entre los guarizapos había ocho sapos saltones, resbalosos y tan difíciles de pillar, que se hizo de noche y se perdieron rotundamente tres. Cuando llegamos a la casa con los cinco sapos, el sedazo y el ají, ya la mamá tenía armado el boche y, claro, la descargó conmigo. ¿Por qué? digo yo. La gente es tan injusta. La perdida era el ají y el sedazo. Yo los encontré a los dos. Entonces... ¿Por qué me castiga a mí? Por inconsciente. Hace dos horas que saliste a buscar a tu hermana. Pero la encontré al tiro, hace dos horas. ¿Y cómo iba yo a saber que la encontraste? No se les ocurre nada a la gente grande. Cuando yo crezca, no pienso ser así. Pero mientras alegábamos, me estaban palpitando los bolsillos de mi pantalón. Los sapos se habían puesto nerviosos. Me los saqué. Pero junto con sacármelos, saltaron los sapos por todos lados. La mamá cayó desmayada en un sillón mientras yo con la jí nos apurábamos en cazar los sapos antes de que la mamá se desmayara. La jí se moría de risa. A ella todo le da risa porque es frívola. Y eso no era para reírse. Porque chitas que es difícil pillar sapos sin sedazo. Porque ellos tienen los ojos justo en esa parte en que se puede ver para atrás, para adelante y para todos lados a un tiempo. También sonar retroimpulso y carácter aeronáutico. Total, que mientras pillaba uno, al pillar otro se me escapaba el uno. No había solución. ¡Hí, tengo una idea! Le dije. Tráeme una media de la mamá. Ahí los fuimos echando con frecuencia modulada. Hasta enterar los cinco. Y cuando la mamá abrió los ojos, los sapos estaban a salvo del clóset. En una de estas me van a matar del corazón, dijo ella sujetándoselo. Lo malo es que en su tiempo la gente no estudiaba ciencias, le explicó. El sapo es un batracio anfibio que no daña al hombre ni a la mujer. Es posible que no dañe, pero da asco, alega. El asco es un sentimiento anticristiano, digo. Usted le tiene asco a las arañas, a los ratones, a las cucarachas y hasta a las culebras. Podría imitar a San Francisco que era íntimo amigo con los animales. Pero mientras conversábamos, la jí se había desaparecido otra vez. Papelucho, déjate de sermones y busca a tu hermana. Usted me había mandado a la cama castigado, y empecé a desvestirme. Antes buscarás a tu hermana. No puede estar muy lejos. Estaba aquí hace un momento, cuando largaste los sapos. En primer lugar, no los largué. No discutas y búscame a la niña. ¿Dónde dejaste los sapos? Por ahora están en tránsito. No sé lo que llamas tránsito, pero ahí debe estar la Jimena. No lo creo. Como es mujer, no le interesan los sapos. Di dónde puede estar. Tal vez en el balcón. Y me metí a la cama, castigado. Apenitas me arropé. Llegó otra vez la mamá, con cara apremiada. Dime, papelucho, ¿por qué pensaste que la niña estaría en el balcón? Porque antes yo había dicho, tengo una idea. ¿Y eso qué tiene que ver con el balcón? Ella cree que las ideas andan por el aire. Y seguramente le dieron ganas de tener también una. Realmente, tú eres para mí una gran ayuda con esta criatura, dijo mamá. Te perdono el castigo y puedes ir a comer. Mientras me ponía los pantalones, yo también la perdoné a ella. Y además, me dio pena que jamás nunca se le ocurra encontrar a su hija. De camino al comedor, fui a ver los sapos. Se sentían muy presos. Y acalambrados. Y enredados. Y uno tenía parálisis. Y otro un tisne nervioso. Los largué en el cuarto de baño. Y le eché llave con la esperanza de que nadie tuviera necesidad de entrar. Hasta el otro día. San Francisco. Recé. Ayúdame a cuidar mis sapos en este triste valle de lágrimas. Y que nadie necesite. Amén. Apenitas me había sentado a la mesa cuando sentí la puerta de la calle y creí que era el papá. A veces, le da la manía de lavarse las manos. Así que volé al baño para llegar antes que él y me encerré. Los sapos me miraron contentos. Me conocen y a su manera me pedían agua. Eché a correr la llave de la tina para que se bañara. Por encima del ruido del agua se oían gritos llamándome. Entonces, con violencia, metí los sapos en la pileta del cuarto de baño y coloqué la tapa. Ahí estaban a salvo. —¿Estás enfermo? Preguntó la mamá cuando volví a la mesa. —No. ¿Por qué? Saliste tan apurado. —¿No estarías bañándote? Sentí correr mucha agua. Dijo el papá. —Se le ocurre, papá. Pero mire mis manos. Y se las mostré blancas y arrugadas de puro limpias. —Al fin aprendes que hay que venir a la mesa con las manos lavadas. Solo hace falta que le enseñes a tu hermana. Dijo la mamá. —¿Yo? ¿Y por qué yo? —Porque la llevas también. —Traerla, querrá decir usted, cuando se pierde. —Yo no me pierdo, dijo la G. Siempre sé dónde estoy. —Es falta de educación, dijo la Domi, sirviendo los porotos. —Si tú supieras, Domi, Tila, lo que cuesta educar a los hijos. Y la mamá la miró con cara de mater dolorosa. Me dio pena. —Si quiere yo se la educo, le ofrecí. —Pero se ve que usted no tiene ni la mayor idea. —Tú puedes ser su guardián, me dijo apasionadamente. Y mientras lo seas, no dejarás que ella desaparezca. Yo me sentí feliz de ver que uno puede ayudar a la madre de uno. Pero al ají le dio conmigo. Mientras comía los porotos, me decía que yo era un ogro. Y que cada poroto era un niñito. Y yo me los comía con camiseta y todo. Ella ni los probó. Y entonces le trajeron un huevo a la copa. Y eso es lo que mi mamá ni se da cuenta. Que le da gusto en todo. Así que yo le dije al ají. —Si los porotos son niñitos, tu huevo es una princesa rubia. Y tú eres la mala bruja que se la va a comer. —Y para que veas que no soy bruja, pongo a mi princesa en las flores. Y dicho y hecho, vació el huevo en el florero del comedor. La mamá se quedó estítica. Y, claro, enganchó primera contra mí. —Papelucho, ya dejaste a la niña sin comer. —¿Yo la dejé sin comer? ¿Y quién otro? Decirle que era bruja si se comía el huevo. Mamá, la estoy educando. Dejar a un niño sin comer es criminal. —¿Así que yo soy un criminal? —No he dicho eso. Dije que dejarla sin comer es criminal. Y tampoco eres tú el llamado a educarla. Eres solamente su guardián. —Guardián. Antes me parecía un honor. Pero ahora la palabra me retumbaba en la cabeza. Por eso me fui a acostar. Apenitas me había dormido, sentí la voz de mi mamá. —Papelucho, despierta, por favor. Pero me acordé del guardián. Y apreté más los ojos. —Hijito, siento tener que despertarte. Me remeció suavecito, pero no desperté. Llegó el papá, encendió la luz y me tiró las ropas para atrás. —Papelucho, despierta. Ordenó. Y desperté. —Tu hermana se ha perdido. La hemos buscado en todas partes y no creo que tú puedas seguir durmiendo si sabes que no se encuentra. Me senté en la cama tratando de abrir los ojos a la luz. Eché los pies al suelo y como un autógrafo partí caminando por la senda del honor. Sentí que me seguían y por las sombras reconocí al papá, a la mamá, a la Domi. Me daba rabia. ¿Por qué tendría la mamá tan poca confianza en el ángel de la guarda del ají? Y obligarlo a uno a ser guardián hasta de noche. Todo eso me tentó de hacerlos ver lo difícil de la cuestión. Así que salí a la calle. Di vuelta a la manzana entera. Las sombras me seguían. Di otra vuelta y empezaba a dar otra más cuando papá me pescó de la oreja. —¿Qué pretendes con esta ridiculez? A la luz del farol lo mire perpetuo. —Estoy pensando dónde debo buscarla. No tengo pista. Le dije. —¡Caramba! ¿Y qué has pensado? Dilo. —Muchas cosas. He pensado que si la ají tiene hambre podría estar comiendo en alguna parte. Si sigue con la idea de que los porotos son niñitos con camiseta se habrá llevado el tarro de porotos muy lejos para librarlos de la olla. Si todavía se cree bruja andará a caballo en una escoba y si se cree princesa de algún cuento... —¡Eso! Si se cree princesa de algún cuento ¿dónde podría estar? —O en algún palacio de cristal o en un castillo de flores. Bueno. Y ahí estaba. De bella durmiente. Echada encima de los pensamientos. Pero al menos se dieron cuenta de que es difícil pensar y la mamá me abrazó. —¿Qué haríamos sin ti? Eres admirable. Me dijo. —¿Usted me encuentra admirable? Pregunté. —Sí, hijo. —Ahí tienes la prueba. Yo soy admirable y me educó muy distinto al ají. A mí me daba coscachos y a ella le tiene reverencia. Una niña es diferente. Es tan sensible. Si me enseñaras tu sistema para saber a buscarla. Es puramente cuestión que usted se crea la ají y piense como ella. Lo que uno dice le da al tiro la idea. Perfectamente. Hagamos un ensayo. Ahora yo soy la ají y tú hablas. Bueno. Hoy es miércoles. Digo. La mamá se queda paralela casi una hora y por fin arrisca los hombros. No hay caso. No sabe pensar en jí. Has buscado lo más difícil. No sabría cómo buscarla si ella oye esa frase. Yo sí. Iría a la carnicería. El perro del carnicero se llama Miércoles. Hagamos otro ensayo. Suplica la mamá. Que traigan pan con mantequilla. Digo. La buscaría en la cocina. Dice la mamá, radiante. No. Habría que ir a buscarla donde el Rudy que siempre tiene mermelada en el comedor. Pero tú dijiste mantequilla. Alega. Claro. Pero lo que le gusta al ají es la mermelada. Trato de comprender, papelucho. Hazme otra pregunta. Puse cara de odio y dije con voz áspera. Tus notas están malas, papelucho. La niña iría en busca de tus cuadernos. Todo lo contrario, mamá. Iría a la farmacia. ¿A la farmacia? Pero, ¿por qué a la farmacia? Claro, a comprar aspirina. Porque ella sabe que cuando el papá se siente mal siempre toma aspirina. No es fácil, dijo la mamá. Es imposible. Y me llevó a acostarme. Esta mañana, cuando me fui al colegio, había en la puerta de la casa de enfrente un camión inmenso cargado de cajones. Los cajones tenían letreros de cuidado, atención, frágil y una pila de flechas y venían desde Estados Unidos. Todos esos cajones quedaron como metidos en mi cabeza y mi cabeza metida dentro de ellos. Todo el día estuve sacando aparatos fantásticos y frágiles, telescopios, cápsulas espaciales, cerebros electrónicos, ametralladoras interplanetarias y contesté todo mal en clases. Cuando volví a mi casa, se había ido el camión, pero en el sitio pelado estaban tirados todos los cajones abiertos y había cerros de papel para hacer grutas. Me fui a ver al Yoli, mi amigo americano, decidido a formar con él la sociedad exploradora de inventos y sorpresas cooperativas trituritarias. Pero la casa de Yoli se había convertido en la feria de maravillas, porque entre todos estaban ordenando las cosas que traían esos cajones. Había desde pan de Pascua, patines eléctricos, jamones, ametralladoras de hormigas, columpio con música, jabones de batalla, etcétera, hasta un televisor de bolsillo. Total, que se me hizo de noche probando chocolates y cuestiones, y la mamá de Yoli me dijo «Good night», cuando yo ni pensaba en irme. «Bueno, me voy», le dije. «Pero usted nos regala los cajones y todo lo que tiró al sitio de al lado, ¿no?» Ella dijo «Ajá». ¿Qué quiere decir conforme? Mientras comíamos, le había dado otra vez a la mamá con el problema del ají, y parece que hasta la llevó al médico y le explicaba al papá lo que él le dijo. «Tú quieres convencerme que es una niña de las siete lunas», decía el papá. «Te digo lo que me explicó el médico. Tiene complejo de evasión». «El médico es un ridículo», tronó el papá y se atoró. «No, es psiquiatra», dijo la mamá. Pero el papá estaba tan furia y tan atorado que mientras más tosía, más se enojaba. Y mientras más se enojaba, más tosía y no entendía nada. Yo sí que entendí. Evasión debe ser un pecado de mujer, del verbo EVA. Cuando el papá lograba respirar, decía que lo que necesitaba el ají era mano firme. La mamá le gritaba para que la pudieran oír, y él le decía a grito pelado, «¡No me grites!» Yo veía que se iban a divorciar. ¿Con quién me iría yo ahora que tengo hermana? Es tremendo tener una hermana con evasión y discutida. Resulta que uno la quiere igual que su propio yo, porque ve que al igual que a uno, no la entienden y da como congoja. Y cuando uno tiene congoja, tiene que tragar, y por eso me tragué todos los tallarines que me cargan por resbalosos. En fin, que el papá y la mamá, en lugar de divorciarse, decidieron ponerle llave a la puerta de la calle por la cuestión del ají y quedaron muy amigos. Resulta que esta mañana amaneció la puerta con llave, pero la llave se había perdido sumamente, y también la ají. Todos habíamos quedado encerrados en la casa, menos ellas dos. Pero es que no es posible, lloraba mamá, llamando a la ferretería por teléfono. La llave no estaba al alcance de la niña, mande por favor un cerrajero. El papá llamaba a su oficina y decía que un asunto lo haría llegar tarde a la IDEM. La mamá llamaba a otra ferretería. El papá llamaba a un amigo y le hablaba todo escape porque la mamá le estaba pidiendo el fono para llamar al cerrajero. Pero ninguna ferretería tenía cerrajero y ningún cerrajero tenía teléfono. Por fin, cuando llegó el famoso cerrajero, había dos colas de gente en la puerta de mi casa, una adentro y otra afuera. En la de adentro estaba primero el papá, la mamá, el cartero, el basurero, la Domi y yo. Y en la afuera, detrás del cerrajero, estaba el almacenero, toda la familia del Rudy, un carabinero, siete curiosos y más atrás, la J. Todos los que estaban fuera entraron hablando al mismo tiempo. Cuando la mamá terminó de manosear a la J., ella se me acercó y me dijo, Toma, te traje un regalo, pa' callao. Y me metió en la mano una cosita caliente. Era la dichosa llave. Si la mamá me la veía en la mano, capaz que me echara la culpa a mí. Así que con harto disimulo la tiré a la calle y volví a entrar. Y tampoco valía la pena ir al colegio, porque ya era tarde. Así que me fui a mi cuarto a escribir mi diario. Había escrito tres páginas cuando sentía fuera las voces de la Domi y la mamá que buscaban algo desconsoladamente. Por suerte no era la J. y la perdida, porque en ese momento entró en mi cuarto. ¿Puedo quedarme contigo? Preguntó. Sí, con las manos atrás, le dije, para poder seguir escribiendo. Tengo las manos atrás. Oye, papelucho. ¿Qué? Yo ni sabía que la mamá tenía visitas para el té. Yo tampoco sabía. Seguí escribiendo. Yo estaba puramente mirando esos dulces que ella trajo. ¿Con las manos atrás? Creo que sí, pero llegó la caperucita roja y empezó a sacar pica. ¿A qué no te comes todos los alfajores? Dejé de escribir y la miré de hipo en hipo. Ahí estaba la J. Con su cara barnizada y pegajosa, con bigotes, barbas y anteojo de pedazos de merengue. Eres una avarienta, le dije. Comerte todos los alfajores. Sola no, dijo muy seria. La caperucita se comió tres. En ese caso, no ganaste la apuesta. Sí la gané, porque yo soy la caperucita. Podrías haberle dado una al lobo. El lobo tenía mala la guata. Te trajo uno a ti. Y me acercó sus manos. Tuve que lenguetearlas y mordisquear los pedazos que tenía pegados. Lástima que debajo del merengue esas manos tenían gusto a parafina. ¿Estuviste encerando? Le pregunté. No, puramente me había echado crema. Río, mostrando sus dientes. Eres una pituca y te vas a lavar las manos. Después vienes porque te voy a castigar. Al minuto, estaba de vuelta estilando agua. Vengo limpiecita para que me castigues. Voy a amarrarte un rato. La amenacé. ¡Qué rico! Nadie me amarró más desde esa vez. ¿Qué ves? Pregunté mientras le hacía nudos en las piernas y brazos con mi cordel. Esa vez que me colgaron en el nacimiento. ¿Te acuerdas que era yo la estrella? No me acuerdo. Y lo que pasa es que tú tienes delirio in extremis. A ver qué te crees ahora, ¿ah? Ahora soy Juana de Arco. Te quedarás amarrada hasta que yo quiera. ¿No me vas a quemar? Depende, contesté. Por ahora te quedas amarrada hasta que yo vuelva. Porque en ese momento me acordé del Yoli, de los cajones interplanetarios que nos había regalado su papá americano y de todo y de todo lo que íbamos a hacer con ellos y me largué a buscarlo. Con un chocolate importado en cada mano, comiendo bien apurados para no perder tiempo, el Yoli y yo empezamos a ordenar el sitio. El cajón más grande servía para oficina teatro, cooperativo cárcel y campo de concentración para experimentos. El largo de la alfombra para el tubo de lanzamiento de cápsulas espaciales. El cuadrado para aguarida contra ataques aéreos. Y el otro para mercado persa donde podíamos vender todas las antigüedades que había botadas en el sitio. Con la plata íbamos a sacar tarros viejos, ollas sin fondo, zapatos y cantoras antiguas, podíamos comprar bujías y otras cosas para inventos. También juntamos a un lado los ladrillos rotos que podíamos vender en liquidación. Y con los papeles gruesos y brillantes hicimos varias rutas de ocasión. Pusimos un gran letrero clavado en un palo que decía Gran Feria Libre. Todo quedó listo porque poco a poco se fueron juntando socios y éramos ocho astronautas. contando a los cinco Ulloas y a Juanete sin contar a Clodomiro que se aturdió. Porque cuando estábamos tirando los ladrillos a la liquidación le cayó uno al cloro y con su aturdimiento se se juntó gente y hasta el farmacéutico se lo llevó en un taxi. En fin que se hizo la noche y llegó la domia a buscarme con el eterno estribo venga al tiro que la señora está como loca porque se perdió la niña y como el ladrillazo del cloro me vino a la cabeza el recuerdo de la gía amarrada volé a mi cuarto y la encontré durmiendo muy feliz la desperté la desaté y la llevé a la rastra porque se había tullido la mamá me recibió nupcialmente diciendo que yo era realmente admirable pero me cayó re mal que me encontrara así porque me carga que me encuentren admirable puramente porque me había acordado de una cuestión que antes se me había olvidado y por suerte hoy no había colegio porque era el día del trabajo así que cuando me remeció el yoli esta mañana para despertarme salté de la cama y ni siquiera me lavé porque me iba a ensuciar en el trabajo atravesamos la calle corriendo pero justo en ese momento se iba una carretela llevándose el disparador de cápsulas espaciales y aunque corrimos atrás ni lo alcanzamos porque huasqueó a los caballos y arrancaron a todito galope volvimos a la feria y encontramos una hoja de cuaderno que parecía una carta y decía como esta feria es libre nos llevamos unas tablitas viva la libertad la carta era anónima y con pésima letra teníamos tanto que hacer que ligerito se nos pasó la rabia los huyoa habían traído clavos y martillos y se largaron a instalar la oficina mientras el yoli vendía antigüedades doña petra la señora del zapatero dijo que era mejor vender cantoras con plantitas así que el yoli partió con los huyoa y en poco rato las tenían todas plantadas con flores de su propio jardín y se repartirnos la plata eran puras dos lucas cincuenta y éramos ocho socios sin contar al clodomiro que aunque estaría en el hospital todavía era socio apenitas alcanza pa' un helado dijo efren podíamos encuetearlos entre todos dije yo rifémos la no dije así queda uno contento y siete lo contrario mandémosle un helado a clodomiro el jolly alegó que había que capitalizar lo que quiere decir juntar plata para los inventos lo mejor era hacer un entierro cuando fuera la noche dijo un y pero efren le dijo al jolly gringo agarrao y el jolly se enojó y dijo que se iba de la sociedad con todos sus cajones se armó la discusión la pelea en lo peor frenó un camión hirviendo y tiritando y escupiendo metía tanta bulla que no pudimos seguir peleando y el dueño del camión se bajó a conversar a ver si me venden los cajoncitos dijo rascándose el cogote ¿cuánto pide por ellos? le preguntó al jolly como si fuera adivino que eran suyos pero el jolly se quedó paralizado y no contestó ¿paga al contado? le preguntó Efren Ulloa ¿cash? dijo el camionero ¿y cuánto? pregunté yo ustedes tienen que poner precio son importados dijo Efren madera viajada a mí me da igual dijo el hombre escupiendo total los quiero para hacer un cuarto ¿un cuarto para qué? le pregunté me dio miedo que nos quisiera robar la idea de la cooperativa para vivir me acordé de las callampas de esos cuartos de tablas separadas que son puras rendijas el cajón espacial cooperativo serviría de buen dormitorio si le ponía en ventana y puerta me gustaba la idea pero en ese momento el camión dio un tiritón más fuerte un pataleo mortal y separó el motor el camionero corrió hacerlo partir antes de que se enfriara hay que pedir recaro dijo un ulloa una casa vale plata millones si ese tuviera millones arreglaría el camión dije yo si lo vendemos se acaba la feria los inventos todo dijo otro si no lo vendemos se lo van a llevar de todos modos dijo el yoli el motor del camión empezó a funcionar como un terremoto y nadie oyó más nada y cuando el dueño nos hablaba se iba poniendo colorado y colorado de gritar y nadie le entendía todos chillaban pero nada se oía a los ulloa le salían ampollitas de agua en la nariz y a yoli le saltaba los ojos entre tanto el camionero desarmaba las tablas de la oficina y las echaba al camión el yoli se insolentó con los ulloa se creía como dueño los ulloa se enfurecieron y como nadie oía nada la cosa se volvió patadas y canillazos yo por tratar de separarlos me quedé atónito de un solo puñete el camionero me elevó en el aire me palmoteó y me volvió en mí acercó su inmensa boca a mi inmensa oreja y me chilló adentro con usted solo me entiendo cuánto quiere por fin pero yo tenía la lengua aturdida y sangrienta porque me la había mordido así que ni podía explicarle que éramos socios el camionero pescó al yoli y el yoli creyendo que le iba a pegar le mandó una patada se armó la grande porque yoli y el racimo de ulloas que lo defendían entonces los ulloas se treparon al camión y cuando puso primera partió de un brinco sin darse cuenta que junto con la casa se llevaba a los cinco ulloa yoli lloraba en el suelo donde antes estuvo nuestra oficina yo que tú me consolaba le dije o se acabó el negocio por siempre o los ulloa van a cobrar bien caro por el cajón yoli seguía llorando cuando se dio cuenta de que tenía en la mano una cuestión era un carnet pero no era de chofer sino que puramente un carnet de castidad de un tal caupolicán astudillo eso lo consoló y nos sentamos a esperar que volviera a buscarlo pero el tal caupolicán y los ulloa no siempre y cuando los expulsamos fuimos a celebrarlo en la casa de yoli y comimos jamón importado hasta que nos dio hipo en la casa del yoli estaba la hij haciéndose la muñeca y mientras todos le hablaban ella como recién nacida contestaba puramente te 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 y mostraba sus dientes de conejo sub desarrollado claro que mientras tanto se iba siendo dueño de cada cosa de los juguetes los caramelos y hasta de la guagua de tres meses porque el ají es de esa gente que cree que nadie es dueño de nada y todo es de ella y no entiende cuando le digo que mis cuadernos son míos y los garabatea y rompe feliz la tenía aferrada la guagua gorda y resbalosa y la mamá del jo le tenía angustias y terrores de los angoloteos y apretones que le daba la hij a su guagua importada it's my baby le decía con voz de ronda it's my baby contestaba la hij furionda pegándole en las manos que se la querían quitar yo me puse delante y le hablé con voz de honor y esa guagua no es tuya y tú tampoco sabes inglés what gritó la hij y me miró perpetua luego hizo pucheros y uno tan inmenso que reventó en un llanto bastante atroz me dio tanta vergüenza que esa mamá americana viera llorar hacia mi hermana chilena que decidí hipnotizarla la miré con violencia y telefoto hasta que la hij se esterilizó y soltó la guagua por suerte la mamá importada la peloteó a tiempo en sus pecosos brazos entonces aproveché para llevarme el ají a mi casa mansita y buena como una santa y se quedó santa ese día porque ni se perdió ni robó dulces ni se creyó cosas sino que anduvo todo el día detrás de mí como una esclava papelucho ¿quieres que te haga un mandado? me preguntaba a cada rato y yo la mandaba lejos pero volvía ¿te limpio los zapatos? sí yo estiraba la pierna y ella lustraba como verdadero lustrín ¿te recojo los tornillos? yo estaba armando la juguera que se había trancado y tuve que desarmarla ¿te recojo los vidrios? claro se resbaló el vaso grande de mis manos chicas pero el ají recogió todos los pedacitos el ají puede ser yo creo y pienso amaestrarla porque sería regio tener una hermana propia y que la puedan carbonizar y más vale que sea santa ya que es mujer y ella ni tiene la culpa y a mí me da congoja de que no tenga remedio porque ella nació así y las mujeres siempre están creyéndose cosas y me parece que el ají no resulta santa al menos puede resultar como artista de teatro así que le escribí una comedia para que la represente esta es mi comedia el entretecho comedia en tres actos inéditos primera edición acto único ella había salido a comprar una torta para preparar todo la hija y el yoli se aprendieron al tiro sus papeles lo único difícil era el escenario por eso lo dejamos para el último hicimos unos cartelones grandes pintados con el rust de la mamá y los clavamos en la puerta y decían hoy gran premier a beneficio de la señora jimena sotovela aquí el yoli hizo los programas con papel confort que es el único que hay en esta casa y la jive vendía las entradas en la puerta la gente le quedaba debiendo pero le van a pagar después de la función a las siete estaba todo listo mamá muy feliz día le tenemos una gran sorpresa le dije una función de teatro para usted así dijo medio evaporada y de repente se enchufó claro vi el letrero tenemos que hablar dijo con voz grave y se fue a la cocina a preparar la entrada a las siete y diez llegó la mamá del yoli la veracruz su empleada y los rebolledos que cuidan ahora del sitio los hice subir y fui a llamar a la mamá mamá va a empezar la función aquí tiene el programa usted no paga ah tu comedia dijo con voz cansada no se preocupe está lista y la gente arriba esperándola a mí arriba por qué arriba ahí está la sorpresa subimos era en el cuarto de baño naturalmente y la tina estaba llena porque era el mar la cortina estaba corrida era el telón las aposentadurías estaban ocupadas con los espectadores pero le hicieron hueco a mamá en el doble bc y la mamá del yo le ocupó el bidet encendí las luces y corrí el telón no sé lo que pasó la jí y jolí que estaban en alta mar embravecida parecían perros mojados y el jolí se equivocó y dijo las palabras de la jí y la jí le dio por estornudar y estornudar total nadie entendió nada y la mamá me retó porque a la jí le dio fiebre de garganta y la mamá me echó la culpa a mí cuando ella fue la que lo que llaman desengaños de la vida uno quiere hacer una sorpresa feliz para otro y ese otro lo reta a uno cuando uno está en el colegio y además tiene una hermana chica que aparecer ni hay tiempo para escribir apenitas los días de fiesta hoy fue un domingo medio trágico el papá y la mamá salieron a misa y no volvieron a la hora de almuerzo la domí dijo con la de accidentes que pasan todos los días no tiene nada de raro y puso en la radio la onda policía oímos siete choques cuatro incendios dos robos un envenenamiento y dos puñaladas de venganza pero de mamá nada dijo no importa dijo la domí esos son los hechos de policía del amanecer más tarde dan los de la mañana a qué hora a las tres y más vale almorzar y se sentó a la mesa en el asiento de la mamá pero yo ni quería comer tenía adentro una cuestión parecida a los remordimientos estaríamos huérfanos me me dominaba y trataba de pensar como un hombre pero lo malo es que no podía tragar claro que si el papá y la mamá murieron a la vuelta de la misa estarían en el cielo no debía preocuparme por ellos tampoco de mí porque soy un hombre pero y la pobre jí huérfana antes de cumplir tres años y entonces me di cuenta de que ella no estaba en el comedor y lo peor es que nadie me decía que la buscara eso me dio congoja donde te habías metido le dije cuando volvió salí a caballo en un caracol y me aburrí después monté a caballo una abeja pero le dio por darle vuelta a una flor y me marie entonces trepé en un gusano y se volvió mariposa la jía es despistada no tiene cachativa no comprende lo que nos pasa ni se fija que yo contesto puramente ah porque estoy preocupado la llevé al escritorio del papá tan bueno que era el hombre tan desordenado mañana le ordenaría sus papeles hoy no podía con el tremendo cototo lo mejor era salir a la calle porque la calle no se llora caminamos con la jí dos huérfanos como todos los huérfanos entré a la iglesia con ella y le pedí a dios que nos llevara al cielo a todos de una vez pero dios está tan ocupado los días domingo que no me oyó cuando volví a la casa le dije a la domí me voy a acostar no tengo hambre ¿por qué? le tengo pollo guardado de ayer tú sabes por qué le dije mirando al suelo ni sospecho por la cuestión del accidente y me largué a llorar porque ya no podía aguantar más pero lloré como un hombre casi puros mocos la jime abrazó las piernas cariñosa pero nos caímos ¿el accidente? ¡ay! pero si se me había olvidado decirle que cuando estábamos almorzando llamó la señora para avisar que estaba invitada a almorzar con el caballero en el campo y llegaría a la noche total yo había sufrido envejecido tragado cototo todo el día entero y gratis me vino una cosa como de ascensor adentro y tuve que darme siete vueltas de carnero y después me comí todo el pollo y hasta chupé los huesos la mamá del yoli iba a salir el fin de semana con su marido y la guagua y le pidió a la mamá que me dejara ir a vivir a su casa para acompañar a yoli hasta su vuelta yoli no ser invitado dijo yoli muy feliz con papelucho y veracruz en casa mientras almorzábamos la mamá le explicó a papá la cuestión del convite y terminó diciendo como hay que ayudar a la alianza para el progreso le di permiso muy mal hecho con las notas que tiene dijo el papá poniendo cara de escofina papá no se habla con la boca llena dijo la jí el papá la miró desconsoladamente tragó su comida y no le contestó te arrepentirás de haberle dado permiso le dijo a la mamá es lo malo del papá es profeta pero profetiza puramente desastres pero acabadito el almuerzo arreglé mis maletas con todo lo que uno necesita para viajar y atravesé la calle Jolly y yo éramos los dueños de todo así que para no perder tiempo enchufamos la televisión la radio la guaflera la heladera el tren eléctrico la secadora y la enceradora había un enchufe para cada cosa y la casa entera zumbaba de ruidos olores luces voces y estáticos era el despipe cuando de repente blop silencio y oscuridad se habían quemado los tapones un descriteriado que hizo mal la instalación por suerte veracruz es de esa gente que no se confunde ni le importa mucho ninguna cosa sacó una vela la encendió y como se acabó luego porque era chica nos tuvimos que dormir pero claro que dormimos a la americana que uno sueña fantástico cuando despertamos era un sábado y era mediodía en chile dijo la radio apila la veracruz también se había quedado dormida y se había pasado la hora del desayuno y del colegio pero a mí me carga ayudar a cumplir las profecías del papá así que le dije a jolly vamos de todos modos aunque sea tarde y partimos muestren el justificativo dijo el chuleta pardo no tenemos le contesté es mejor que nos castiguen pero él se quedó paralelo al menos expliquen algo de su atraso dijo impermeable yo cambié de casa y de costumbres nadie nos despertó así que si no se les despierta no tienen conciencia del deber no señor en ese caso se quedarán hasta las siete bufo total si estábamos los dos no era tan peor miramos salir a todos habíamos cambiado un sueño por una tarde entera de sábado libre la cara de Jolly parecía palo de bandera qué te pasa le pregunté cómo qué te pasa tú eres feliz claro hoy lo pasamos mal mañana toca pasarlo bien siempre es así el Jolly ni entendió nos hicieron tareas y más tareas y cada hoja del cuaderno tenía cara de reloj marcando las siete hasta el lápiz me parecía un siete y mis tripas se habían retorcido en forma de siete era la desesperación porque cuando el amigo de uno no entiende que más vale fregarse al tiro y gozar después resulta casi imposible pensar en el más allá se ve que en Estados Unidos se vive puramente en hoy y no en mañana no tienen confianza estábamos estábamos perpetuamente solos en la clase escribe que te escribe cuando de repente apareció pardo y venía a buscarnos haremos hoy una excepción con ustedes por tratarse de algo grave dijo rastrillando su garganta ha venido la mamá de papelucho a pedirnos que los dejemos ir para que encuentre a su hermanita perdida el pobre chuleta parecía emulsionado y nos dejó partir con el yoli uno de cada mano de la mamá que lloraba sin poder sonarse por tener las manos ocupadas con nosotros cuando vio al ají por última vez le pregunté habíamos ido juntas al mercado soy oso a qué mercado al persa o al supermercado no iba en el carrito no lo han prohibido estaba a mi lado y de pronto desapareció nadie pudo encontrarla usted estaba comprando champú o cremas cómo lo sabes entonces la jía está entre los helados y ahí estaba un poquito petrificada pero chorreando cremas de helados de todas las clases no sé qué hacer para que a la mamá se le ocurra que cuando ella habla de cremas aún no le dan jugos y tiene que comer helados de crema inmediatamente el jolly es de esa gente que se le queda escrito en la memoria todo lo que uno dice así que lo mejor que estábamos en la piscina de su casa asomó su cabeza rubia del agua y me preguntó tú eres feliz claro no te dije ayer que hoy tocaba un día feliz y le hundí la cabeza hasta el fondo salió medio ahogado cómo puedes ser feliz si mañana toca que salgo todo malo es que no es obligación que sea malo y tampoco pienso en mañana pero ayer pensabas en hoy para ser feliz reclamó claro y hoy pienso en pasado mañana que toca día feliz eres raro me dijo no entiendo yo tampoco te entiendo le contesté en buenas cuentas ¿quieres ser feliz o no? naturalmente pero todos los días en ese caso no pienses en antes solo piensa en ya si tienes proyectos de felicidad piensa en ellos va y me salió verso ni tenía la mayor idea de que yo era poeta porque no soy vanidoso al jolly le gustó mi verso y lo copió para ser feliz siempre pero no terminó con eso al poco rato empezó otra vez con la cuestión de la felicidad y hablando y hablando decidimos que uno requete feliz cuando recibe regalos entonces formamos una sociedad que se llama regalatis gratis y nosotros los socios somos los recibitis tutis y la obligación es darle regalos a los recibitis tutis todos los días pensamos que mientras más recibitis tutis hay en la sociedad más regalos vamos a recibir todos los días así que vamos a juntar socios yo le regalé hoy al jolie las ruedas de mis patines porque ellos se perdieron y él me regaló su rifle a postones y fuimos bien felices los dos aunque el jolie es de esa gente que no sabe qué hacer con cuatro ruedas y lo que pasa es que sin ruedas no se puede hacer nada en fin que si éramos tan felices con un solo regalo cómo seríamos de felices con 100 así que al otro día empezamos a contratar socios y más socios en el colegio y a todos les parecía una idea genial y que cómo no se le habría ocurrido antes a alguien y bla 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 y nosotros estábamos seguros de que éramos genios en la tarde ya había 151 socios recibitis tutis y nos sentíamos felices de recibir 151 regalos cada uno cuando de repente nos dimos cuenta de que teníamos que buscar otros 151 regalos para dar y decidimos clotear la sociedad porque tener que conseguirse 151 porquerías para recibir otras 151 mugres no valía la bastante lunes acostumbrarme otra vez a mi casa después de haber casi vivido en estados unidos dos días enteros porque en la casa del yoli se comía distinto se dormía distinto se olía distinto y no había que pedirle permiso a nadie y había piscina permanente con patio tibio alrededor especial para dormir allá todos los días eran diferentes y en mi casa todos los días son iguales y el olor de la cocina es idéntico siempre lo único que pasaba antes de sorpresa era que se perdía el ají pero ahora que le han puesto una pulsera con cascabeles ni siquiera se pierde y el día entero se oye la sonajera con esto de que me volví poeta me ha dado por escribir versos pero casi ni se escribir porque antes cuando era chico me venían todas las ideas ahí y me contaba cuentos estupendos que dejaba en suspenso para el otro día y me daba tanta curiosidad saber lo que iba a pasar que a cada rato tenía que volver al baño y hoy apenitas me encerré golpearon la puerta ¿estás ahí? sabes que estoy aquí ¿qué quieres Jimena? lo mismo que tú yo estoy escribiendo oigo sus pasos que se alejan y pienso que es una suerte que no sepa escribir pero el poquito rato está de vuelta oye papelucho ¿cómo se escribe? había una vez una caperucita después te enseño chillo rabioso oye necesito entrar le abro viene con mi cuaderno de aritmética y mi lapicera seguramente escribir su cuento se lo quito y le explico que es mío yo te lo estoy cuidando dice lo que debías cuidar es que no me interrumpan cuando estoy de poeta escribe nomás yo cuidaré la puerta y yo entro de nuevo pero mis ideas se han ido y me aburro de buscarlas entonces trato de salir y la puerta está con llave golpeo pateo grito nadie abre es la hora de la teleserie y mientras no termine la domino me oirá mi famosa hermanita me ha encerrado perpetuamente y pasa las horas me baño en lluvia en tina aguanto bajo el agua como un año buceo mejor que nadie y hasta aprendo a disparar agua por las orejas me saco al aire y tirito tengo las manos y los pies alvos y arrugados por fin me visto me afeito eléctricamente me engomino me tapo un diente picado y todavía no se termina la teleserie un cuarto de baño da para una hora pero no para un día entero empiezo a arreglar las cosas y también la challa de la lluvia para que se quede medicinal como debe ser pero se me inunda el cuarto y también el techo el suelo se ve brillante y bonito y sirve para lavarlo pero el techo gotea y gotea y no vuelvo a llamar para que abran prefiero esperar que se sequen las goteras o que al menos se paren porque es fijo que me echará la culpa aunque sea la gila verdadera culpable alguien trata de dormir yo ni respiro ¿quién está dentro? es la voz de mamá no puedo contestar se me ha olvidado hablar en tanto tiempo que llevo ahí encerrado abre niño ya veo que estás escribiendo dice como quien dijera ya veo que estás asesinando otra vez a alguien menos puedo hablar porque me siento ofendido abre esa puerta ordena no puedo está cerrada por fuera ¿y dónde está la llave? si lo supiera ya no estaría aquí llevo mil horas encerrado se oye la voz de la Domi los cascabeles del ají la confusión de la mamá las preguntas sin fin yo estoy rezando porque la llave no aparezca todavía para que el techo cese de gotear papelucho sopla la voz del ají por el ojo de la llave escribe no más poesía eché la llave por el desagua del lavaplatos respira tranquilo alcanzaría a secarse todo mientras la Domi iba a buscar al cerrajero y para no aburrirme hice mil buquecitos de papel que corrían carreras de agua lacios desechos iban cayendo uno por uno desmayados y yo les escribí un verso buquecitos de papel confort que calladitos sufriendo van silenciosos sorbiendo y humildes se van hundiendo para salvar el honor terminó el verso y la puerta nos abrió entonces escribí otro que me sirve de composición para mi clase de historia de mañana valiente capitán de la esmeralda majestuoso en tu salto en el mar te elevaste glorioso y valiente viva el salto de Arturo Prat y creo que con este verso por lo menos me sacó un 7 y además se le puede poner música de marcha y lo puede cantar todo el colegio pero pasé la noche encerrado por suerte uno soñando no tiene la obligación de saber dónde está ni por qué y si le duele el cogote sueña con cogoteros pero se olvida que su cama es una tina resulta que anoche no llegó el cerrajero y la domi se aburrió de esperarlo porque andaba en un velorio y el papá sabrá mucho de refinar petróleo pero no tiene ni la mayor idea de cerrajero ni tampoco de ratero ni de nada útil en una casa con puerta cerrada así que me pasaron la comida entre las rejas de la ventana cuando la gente hace rejas piensa en que nadie puede entrar a robar pero no piensa que a veces hay que salir para no vivir encerrado y no cabía ni un plato entre las rejas sino que puramente un vaso así que comí carne en vaso porotos en vaso y postre idem y tampoco pasó la almohada así que hicieron un lulo con la frazada y la metieron y tuve que hacerme la cama en la tina así nomás y cada vez que cerraba los ojos me caía una gota gorda en la nariz es increíble que todavía gotea el techo hoy que es mañana yo recé tanto porque el cerrajero volviera temprano de su velorio que dios me oyó mi oración y esta mañana tempranito apareció con la domi y dicen que metió su ganzúa y la puerta se abrió ipsoflatus señor cerrajero le dije apenas lo vi puede venderme su ganzúa es mi capital de trabajo usted se compra otra con lo que yo le pague vale mucha plata no importa yo creo que al papá le conviene tener su capital de trabajo y total alegando y alegando me la dejó en tres lucas pero se le saltaron las lágrimas cuando me la entregó porque se ve que le tenía cariño aunque era un puro fierrecito casi un alambre un poquito chueco pero era una ganzúa de verdad aunque el papá la despreció así que yo tengo ahora mi capital de trabajo y también podré entrar a todas las puertas sin golpear además si alguien se queda encerrado en el baño ahora no es problema le tocaba salida a la mamá así que antes de partir me llamó te prohíbo que juegues con fuego y con agua me dijo tienes que cuidar a tu hermana te la encargo y vigilarás la casa como un verdadero patrón que cuida de su barco usted me está haciendo la pata lo que te estoy haciendo es responsable no me gusta ser responsable de una casa que se está viniendo abajo de puro vieja me basta con que seas responsable de la Jimena del Carmen bueno pero explíqueme lo que es ser responsable cuidar que no le pase nada tú respondes por ella ¿entiendes? no mucho o sea esta noche usted me pregunta ¿dónde está el ají? y entonces yo le respondo aquí está partió por fin y me dejó paralelo encerrado desenfrenado con la famosa responsabilidad pobres mamás que siempre esperan cosas tremendas menos mal que yo nunca seré mamá los cascabeles del ají repicaban a mi lado como eco de mis pasos yo me lateaba cumpliendo mi encargo de responsable pero casi quería que el ají se perdiera un rato para poder buscarla pero nada tilín tilín y más tilín obligado a pensar como si fuera yo mi propia mamá por fin me vino una idea le arreglaría la casa dejándola más encachada más moderna más otra empecé a correr mesas sofás catres sillas y cuestiones iba quedando como de revista me corría la gota se me pegaba la camisa asesaba todo entero y el tilín tilín a mi lado de mi hermana inútil me empezó a atacar los nervios ¿por qué no juegas a algo? le dije sin mirarla podrías ser la bella durmiente y dormirte un rato cesó el tilín un momento y empezó con más furia oye he me ves que estoy ocupado empecé y la miré furiondo no estaba no había nadie conmigo y el dichoso tilín seguía sonando era un misterio ¿dónde estaba metida? ¿cómo podía sonar y ser invisible? me rasqué la cabeza me rasqué todo entero ¿era bruja mi hermana? de repente sentí en las piernas la cosquilla del gato lo miré y el teodoro también me miró a mí alrededor de su cogote peludo y suave colgaba la pulsera del ají con todas sus campanitas y quién sabe desde qué hora él me acompañaba en arreglar la casa ¿dónde estaba mi hermana? sentí un hielito por el espinazo y un hoyo en mi apéndice si al menos yo supiera desde qué hora y desde qué parte se había desaparecido me fui a la cocina y la busqué con disimulo no quería que la domi se diera cuenta de lo que me pasaba ¿qué hay para el almuerzo? le pregunté con desprecio estofado ¿y a usted qué le ha bajado por arrastrar los muebles? me dejaron de patrón oye domi al ají no le gusta el estofado tanto mejor así dura para mañana hagamos empanadas yo soy ahora el patrón y al ají también le encanta hacer masas yo metía al ají en la conversa para ver si la domi decía algo de ella pero nada es interrumpida y no tiene antena cuando uno ve lo que a otro le falta es seña de que a uno no le falta y por eso me dio la idea si el gato estaba haciendo de ají bien podía ser que el ají estuviera haciendo de gato y el teodoro tiene su ocupación en el tejado con desprecio salí al patio y miré arriba justo ahí estaba el ají con su vestido enredado en la antena tal como una mosca en una telaraña mientras más tironeaba más se enredaba la miré con sabiduría y pensé con violencia me dije si el tirón cede el ají se viene abajo si le aviso a la domi pega un grito y si se queda tranquila no hay peligro y entré despreciativo a la cocina pesqué al teodoro lo trepé en la ventana y lo disparé tejado arriba camino del ají y tal como pensaba al ají se le olvidó la cuestión del enredo del vestido y se sentó bien cómoda en el cogollo del tejado a jugar con el gato entonces yo me saqué apasionadamente los zapatos trepé por el peral y también llegué arriba sin mucha novedad los tejados son calientes y queman en los hoyos de los calcetines y por eso uno sube tan ligero qué rico se está aquí no le dije al ají para que no se moviera el teodoro me mintió dijo el ají me dijo que tenía una sorpresa todos los gatos son mentirosos contesté mientras pensaba cómo podríamos bajar sin quemarnos lo importante y tampoco me gusta vivir en el tejado es resfaloso nunca podremos bajar de bajar podemos le contesté desconsoladamente pero duele un poco llegar abajo te importa mucho el dolor cuál dolor el peor dolor le dije de una vez la ají hizo pucheros y le asomaron lágrimas oye todavía no hemos bajado le dije consolándola no te duele pero si quieres bajar hay que ser valiente como los mártires a mí me encanta ser mártir dijo ella ticinándose la cara con sus manos mugrientas que barrían las lágrimas a ti también te gusta miré el tejado caliente y resbaloso miré el suelo tan abajo qué apuro había en bajar se puede pasar bastante bien en un tejado si uno se queda arriba hay aire sol se está cerca del cielo y hasta se mira la calle como si uno volara en un avión a mí me gustaba y me había acostumbrado y antes que fuera noche tal vez podríamos hacer un paracaídas con los alambres de la antena y la bollera del ají tú te quedas montada sin moverte le dije al ají yo voy a trabajar y tú me miras y empecé a tironear la antena para armar el paracaídas se aflojó una cuestioncita y rodó techo abajo a mil por minuto cayó encima del cartero y el muy merengue se subó y miró arriba claro que nos vio y como era un cartero de esos rabiosos y mal pensados nos mandó garabatos y un señor que iba pasando también miró y la veracruz que estaba con el lechero también miró y el lechero hasta que todo se volvía ojos allá abajo porque hasta el carabinero que le estaba enseñando alfabetización a la Domi apareció y se paró un auto y otro y otro y era como un choque o accidente pero Ligerito pareció un verdadero incendio porque el carabinero inventó llamar a los bomberos y llegó la sexta asesando piteando toda brillante y dorada y roja con sus inmensas escaleras que llegan hasta el cielo que nadie se mueva nos ordenó un señor viejo de más de 20 años que se creía Arturo Prat sujeta firme a tu hermana mientras voy a buscarlos y yo por sujetarla obedeciendo al bombero empujé un poco al Teodoro y rodó como un chifle por el tejado echando chispas de cosmonauta pero al llegar abajo partió corriendo total cuando nos bajaron los bomberos había tanta gente en la calle y tantos fotógrafos que vamos a salir en los diarios y a la Domi le van a traer un álbum de puras fotos la mamá del Jolly nos invitó a almorzar y para poder jugar tranquilos sin buscar al ají la disfrazamos de almohada la convencimos de que era almohada y la acostamos tapadita en una cama tapada con el cubrecama ni se veía casi y se durmió y no vino a despertar sino cuando Vera Cruz se acostó a dormir siesta con roscos de pelujería y le enterró sus rollos cuando volví me encontré con que a la mamá no le había gustado nada a mi arreglo de la casa dijo que era un desastre aunque al papá le gustó porque era un cambio y ya que no podemos viajar al menos podemos cambiar de estilo total que a la mamá le dio contra mí y dijo que era un dominante igual que el papá al papá le cayó bastante mal y se picó y yo también porque lo malo es nunca saber cómo se puede hacer feliz a una mujer si uno no hace nada lo retan y si uno hace algo idem yo creo que lo mejor es ser marino sin casa sin señora sin oficina uno llega de visita como Javier y aunque es puro mote la escuela naval lo reverencian igual que fuera almirante le celebran todo lo que dice y después lo vuelven a contar uno no es envidioso pero se pone raro de ver tanta injusticia porque él tiene uniforme nuevo pantalón largo gorra con visera y chaqueta con botones de oro y yo mientras tanto su ropa vieja arrugada desteñida y con olor a rotativo y cuando estaba asfixiado de sentir ese olor que no era el mío resulta que entró la Jí al comedor y me pasó por debajo de la mesa una cuestioncita caliente peluda y viva pensé que era una araña o tal vez un ratón con parálisis y me quedé callado la cuestioncita se movía poco en mi bolsillo pero al rato llegó otra vez la Jí y me pasó otra igual tenía como uñitas y se enredaba en el pantalón debe de ser un coleóptero pensé y en ese mismo momento apareció la Jí y puso en mis rodillas dos cuestioncitas más ¿de dónde las sacaría? parecían húmedas suaves eran muchas y me las metí en la polera con disimulo me levanté agachado y salí ¿dónde vas papelucho? preguntó la mamá pero el papá me defendía hoy no le hagas decir dónde va hija lo estamos educando me guiñó el ojo picarón salí agachado y corriendo la curiosidad era grande por saber lo que llevaba y apenitas llegué afuera me levanté la polera tres gatitos soberos flacos peludos mojados con ojitos apretados se enredaban en mi camiseta hay muchos más en el cajón del azúcar me dijo la Jí ¿entonces el Teodoro era Teodora? le pregunté corriendo la despensa ahí revolviéndose en la pegajosa azúcar había como cien más la Teodora los miraba y me miraba a mí como reclamando los gatitos que tenía yo parecía orgullosa y contenta tráele un vaso de leche le dije a la Jí leche con cerveza mejor la Jí volvió ligerito y la Teodora no despreció el trago y le engüeteó el desparramo aproveché para contar su familia eran nueve pero cinco no se movían ya estaban fallecidos lasios blandos totalmente indelebles los otros cuatro comían de la gata esos gatitos crecerían y tendrían cada uno nueve gatitas más y esas nueve nueve cada una y así paulatinamente los dos con la Jí podríamos tener un supermercado de gatitos con reparto a domicilio pero ¿qué hacer con los muertos? creí que les convenía un electrochoc pero no los resucitó nada y se quemaron los tapones pensé hay que llorarlos rezarlos y enterrarlos así que les prendimos una vela y les cantamos noche de paz y aleluya y cuando estábamos en lo mejor llegó la Domi con su mal carácter y los tiró al tarro de basura y dijo que yo era un hereje y que los animales no tienen alma y cuando se mueren puramente se mueren y se acabó pero yo no le creo mucho porque la Domi es lo menos sabia que hay por eso me fui donde mi amigo el zapatero que es un gallo que sabe todos los secretos del mundo porque ha vivido 48 años que es casi 50 y también ha sido de todo caballero marinero ratero carcelero masajista adivino curandero cogotero violinista ciego presidente de algo chantajista y paralítico ahora es zapatero y plomero porque dice que a su edad más vale estar sentado y arregla los zapatos de un rey o de un pobre igual aunque no tan igual porque a los ricos les deja siempre un clavito parado para que les sirva de penitencia o al menos les rompa el calcetín dice que cuando él era joven le habría gustado ser dios pero se convenció de que era muy difícil porque nadie coopera así que ahora es zapatero secretario de dios y como zapatero también puede hacer justicia en los pies le conté la cuestión de los gatitos y lo que me dijo la domi y mirándome por encima del anteojo quebrado dijo los gatos tienen siete vidas a esos les quedan todavía seis y después que enteren las siete vidas que te parece poco vivir siete veces los hombres viven una sola pero tenemos la otra la eterna y ellos no dice la domi ellos se dan todos los gustos en estas siete vidas no tienen conciencia tú y yo la tenemos eso quiere decir que no nos damos gusto en esta vida o que no nos resulte en lo que nos queremos dar quiero decir que los gatos no van al colegio ni a la cárcel ni trabajan tampoco ¿has visto algún gato zapatero? no ahora le entiendo lo que me quiere decir cuando usted era ladrón vivía como los gatos no tenía conciencia ¿cómo le salió después? ¿a los gatos no le sale jamás? jamás y no me sigas preguntando por qué tengo que trabajar pero puede trabajar hablando no puedo para hablar tengo que pensar y trabajando uno piensa con la pura cabeza se quedó mudo y comenzó a clavar con furia un zapato ¿ese zapato es de un rico? pregunté este zapato es de un cojo dijo parando de golpear de un cojo rico le pongo la mejor suela para que pise firme tener una sola pierna es tener menos que un pobre los gatos no son pobres ni ricos son puramente gatos ¿para qué los hizo Dios? dejó el martillo y me miró sin anteojos los hizo para comerse a los ratones dijo ¿y para qué hizo los ratones? para entretener a los gatos para aprovechar las ratoneras las cuevas y las trampas ahora lárgate y no sigas preguntando pescó otro clavo y se largó a martillar y yo me tuve que ir con todas mis preguntas cuando llegué a mi casa ya era de noche la calle estaba llena de cosas entretenidas y ni me di cuenta cuando se acabó el día en una esquina había un auto chocado y un gran montón de gente que alegaba un tiempo gritando cada vez más el auto estaba solo ¿contra qué habría chocado? era todo un misterio tratando de entender lo que decían de adivinar cómo puede chocar solo un auto cuando no hay otro me abrí paso entre los furiosos olían a acetona de lo puro enojados de repente un señor le mandó un puñete a otro que sonó como un cohete fue la señal y empezaron a zumbar las cachetadas encima de mi cabeza sonaban pelotazos y los hombres asesaban resoplando a compás era un jazz electrónico acompañado de gritos de mujeres de otro repente no había nadie en la calle y mágicamente habían desaparecido matones gritonas y curiosos no había nada ahí más que un auto chocado un carabinero y yo ¿qué pasó aquí? me preguntó el oficial ¿ese auto chocó? le contesté apasionadamente mostrándole el montón de latas arrugadas tendrás que venir conmigo a declarar dijo el uniformado pescándome de una oreja yo miré a todos lados pero no había nadie así que robando autos a tu edad ya aprenderás apolérico y de un tirón me trepó en su moto no me gustó el carabinero pero su moto sí y resultaba rico correr a todo chifle por las calles haciendo sonar la sirena pero yo no quería ir a la cárcel así que me solté de las manos y las piernas y me dejé volar en una curva cuando uno quiere caerse ni duele el costalazo y cuando hay que correr menos se siente iba feliz corriendo cuando una mano misteriosa me atajó era un caballero que venía en un taxi y tal como película de gángster me pescó me elevó y me sentó a su lado ¿qué le dijiste a ese carabinero? preguntó rasoplando ¿yo? le dije ese auto chocó ¿y qué más? nada más porque él se lo habló todo el caballero del auto tenía un ojo estilo criadilla y sangre de narices si su mamá lo hubiera visto así le habría puesto compresas bájate corre a tu casa y no hables con nadie hasta mañana me ordenó y me dejó en la vereda paralelo solo entonces me di cuenta de que era uno de los que había estado peleando seguramente el otro habría sido asesinado por la cara que tenía el asesino el auto partió a chorro llegué a la casa y la domi estaba con el electricista él trataba de quitarle los tapones y ella los escondía en su delantal ya había luz ya había luz en la casa y la jía estaba en la cocina dándole sopita a los gatitos vivos los muertos los había sacado del tarro de basura y los tenía todos untados de mentolato cuando llegue la mamá los va a mejorar me dijo pero yo creo que si tú trajeras una lauchita resucitarían la pobre jía es inocente no sabe nada de la muerte además cómo consolarla diciéndole que los gatos estaban en mejor vida cuando no tienen alma oye le dije los gatos tienen siete vidas pero para nacer de nuevo tienen que morir a ellos les encanta nacer pero hay que dejarlos muertos para que nazcan y hay que dejar que nazcan para que se mueran ¿entiendes? sí me dijo con los ojos de Rapunzel matemos a los demás para que puedan nacer de nuevo yo creo que la G va a ser siempre atrasada de noticias porque ella nació con los alambres pelados resulta que la Domi salió de vacaciones y la mamá trajo a una tal Tila para su reemplazo al papá le gustó el primer día tiene buena presencia le dijo a la mamá cuando la vio ¿por qué no la dejas a firme? pero a la hora del almuerzo ya estaba reclamando ¿dónde encontraste esta calamidad? es totalmente interrumpida papá ¿qué quiere decir interrumpida? le preguntó la G voy a darte un ejemplo Tila tráigame vino por favor entonces la Tila le trajo un cenicero ¿comprendes? le dijo el papá a la G y la G comprendió tú dijiste ayer que tenía buena presencia dije yo ¿hoy tiene mala ausencia? tú no te metas dijo la mamá y nos quedamos mudos mientras la Tila servía los porotos el papá se llevó a la boca una gran cucharada y puso cara tremenda hizo una arcada y salió del comedor a toda vela cuando volvió venía pálido y están envenenados y se apuró un vaso de vino la mamá los probó con los puros labios pintados los cocinó con azúcar en vez de sal dijo muy amable es cuestión de costumbre creo que en Alemania los guisan así estamos en Chile bufó el papá que traigan otra cosa la mamá partió amable a la cocina y cuando volvió el papá dijo mientras esté aquí este pájaro comeremos todo de tarro no quiero envenenamientos era la solución por fin íbamos a comer sardinas y duraznos en jugo pero la tila trajo las sardinas hechas sopas calientes yo pensé fijo que hace empanadas con los duraznos al jugo el papá parecía con pataleta tiró su servilleta y miró al techo como si ahí fuera a encontrar jamón la mamá se levantó de nuevo menos amable y se demoró un buen rato en la cocina mientras tanto el papá le dio por tocar el piano en la mesa y la G lo trataba de imitar nadie hablaba apareció la mamá con un inmenso montón de huevos revueltos y los comimos todos calladitos era una mesa de mudos la G preguntó ¿cómo se llaman estos huevos tan ricos? huevos en silencio dijo la mamá y salió a buscar el postre pero no volvió nunca más por fin se levantó el papá y nosotros lo seguimos en la cocina la mamá trataba de consolar a la Tila que lloraba con Hipo me voy me voy al tiro y nadie me puede sujetar son malos y me dan complejo y Pava me quieren convencer de que no sé cocinar es todo lo contrario dijo el papá somos nosotros los que no sabemos comer bueno pero nadie la sujeta la Tila siguió llorando se sacó el delantal y partió cuando entró la mamá al comedor con los duraznos ya el papá se había ido a la oficina y los dos con la G tuvimos que comernos toda la fuente la mamá estaba muda me dio pena mamá no se preocupe yo le lavo los platos le dije y te encargas de cuidar a tu hermana mientras voy a la agencia a conseguir empleada y partió así que cuando terminamos entre los dos con la G levantamos las cosas de la mesa y organizamos un lavado de platos electrónico pusimos todo en el suelo y le disparamos el chorro de agua con la manguera del jardín era perfecto mientras volvía la mamá todo estaría seco así que dejé a la G cuidando la sequía y partí a escribir mi diario pero cuando volví resulta que la G había discurrido lavar toda la cocina entera y ya empezaba a lavar el comedor era el verdadero diluvio y la G un noé pero empapado rápidamente fui a buscar el secador de pelo y la aspiradora para secar todo eso pero sonó el timbre y por suerte era el Efraín huyó a que venía a pedir una aspirina chitas dijo cuando vio el problema están haciendo un tranque total que se ofreció para ayudarnos y con la escoba en un minuto barrió toda el agua al ají le brillaban los ojitos quiero casarme contigo le dijo al Efraín la pelucha es retonto al lado tuyo tenía razón a mí no se me habría ocurrido la cuestión de la escoba Efraín es un gallo admirable y ojalá se casara con la G cuando sean grandes la G lo tenía pescado de la mano y lo miraba como losa radiante Efraín se había puesto colorado y trataba de librarse de su mano ¿me vas a dar la aspirina? fui a buscarla y me encontré con la mamá que venía llegando muy cansada todo el mundo tiene vacaciones menos una dueña de casa dijo con envidia y se acostó en la cama con ganas de llorar no encontré empleada y tendré que hacerlo todo yo tengo la absolución clamé yo Efraín Ulloa está ahí y puede ayudarnos es una especie de genio me acordé del ají sabe de todo la mamá saltó de la cama feliz Efraín Ulloa le dijo sonrisosa ¿te darían permiso en tu casa para ayudarnos un par de semanas? estamos sin empleada pero aquí todo es sencillo ¿sabes algo de aseo? eres tan amigo de papelucho y entre él y yo te ayudamos la jise le abrazó de las piernas al Efraín y le dijo suplicante di que sí Lucifer di que sí ¿por qué lo llamas Lucifer? preguntó la mamá es lindo un hombre como él dijo la jise sonrozándose el demonio se llama Lucifer explicó la mamá todavía contenta ¿qué me dices Efraín? pero Efraín tenía los ojos clavados en un montón de salchichas que había traído la mamá estaba telepateado por ella mande fue lo único que dijo y la mamá empezó a mandar y no paró hasta que nos sentamos a comer Efraín resultó la maravilla y cuando llegó el papá al comedor entró de garzón con la fuente de salchichas muy de pantalón negro y chaqueta de huaso de papá uno se sentía en restaurante sirvió a la mamá y ella hizo los platos para todos apenitas terminó Efraín voló con la fuente a la cocina perfecto ¿alguien quiere repetirse? preguntó la mamá y resulta que todos quisimos porque estaba exquisito trae la fuente otra vez Efraín dijo el papá y Efraín la trajo pero venía pelada ¿quieren servirse más? explicó la mamá amable no hay más dijo Efraín ya me comí las sobras ¿tan ligero? preguntó el ají pero la mamá no dijo ni pío y el papá toció trae el postre dijo entonces la mamá y por suerte era una sandía de tamaño familiar así que alcanzó después de la comida ayudamos a Efraín a quitar la mesa y lavar todo y él se comió hasta las cáscaras de la sandía para no dejar basura después se fue a acostar a la pieza de servicio en su traje de garzón esta mañana desperté feliz porque me acordé que teníamos de alojado a Efraín un amigo de verdad porque hacía feliz a mamá no lo encontré en ninguna parte hasta que por fin fui a su cuarto y ahí estaba durmiendo pierna suelta con los brazos abiertos ¿por qué duermes con los brazos abiertos? le pregunté cuando por fin despertó para saber que estoy solo en la cama nunca había dormido así dijo hay que hacer acero le digo la mamá salió a comprar metió su cabeza en el lavatorio y chorreando de agua se pasó el peine quedó impecable pero bastante mojado recorrimos la casa y la encontramos tan limpia que no había más que soplar unas pocas cositas y listo así que nos sentamos a jugar a las damas y cuando llegó la mamá encontró la casa soplada y nos felicitó pero apenas nos felicitó empezó de nuevo a mandar a Lefrén de un lado para otro había traído montañas de paquetes porque el papá tenía invitados a almorzar y de cada papel salía una sorpresa macanuda pongan siete asientos en la mesa ordenó mamá y empezó el acarreo un plato cada uno pero chocábamos todos en la puerta deben llevar tres platos cada vez y no hacer tantos viajes dijo la mamá obedecimos pero justo chocamos con más fuerza y ahí quedó la crema yo llevaré las copas dijo la mamá cuando paró de retarnos lleven ustedes los cubiertos uno por uno fuimos llevando cada cuchillo y tenedor y la puerta chillaba cada vez que se abría o se cerraba la mamá estaba nerviosa hasta cuando dios mío reventó de repente y tapándose los oídos entró en el comedor y desordenó todo lo que habíamos hecho la mamá es de esa gente que no tiene confianza más que en ella tú y la jí comerán en la cocina decretó este es un almuerzo de etiqueta armó unas fuentes de revista con las cosas más ricas y más lindas por fin partió a peinarse entonces la jí y yo nos sentamos a almorzar comimos pollo aceitunas papitas en bola arbergitas enanas todo estaba rico al poco rato sonó el timbre y fue a abrir el efren eran tres caballeros dijo el efren y en ese momento entró la mamá a la cocina con un peinado que la hacía preciosa pero se armó la grande parece que lo que íbamos a comer nosotros no era de la fuente estilo revista quién sabe qué sería la cuestión es que la mamá casi lloraba porque nos habíamos comido el pollo y lo demás y habíamos estropeado sus arreglos no alcanzaría las raciones ¿cuáles serían las raciones? si al menos llegara tu papá para atender a sus amigos mientras hago aunque sea un salpicón suspiraba y justo llegó el papá con sus otros dos amigos sus deseos se habían cumplido y armó otra fuente todavía más linda tú te vas a la plaza con la Jí y no vuelvas hasta la hora del té ¿entiendes? ¿y cómo voy a saber la hora del té sin reloj? cuando nos suenen las tripas dijo la Jí y partimos obedientes en la plaza había un caballero durmiendo y una mosca se le paseaba entre su boca abierta y el hoyo de la nariz él empezó a roncar y de un repente con un ronquido se tragó la mosca y siguió roncando entonces yo lo desperté a remesones oiga señor le dije usted se tragó la mosca y puede haber sido la mosca azul el caballero se largó a escupir y se fue poniendo colorado y más colorado hasta que por fin yo creo que se reventó oye Jí le dije a mi hermana vámonos de aquí porque hoy estamos con mala suerte y a lo peor nos echan la culpa de su función así que partimos corriendo y seguimos corriendo hasta que llegamos frente a una casa de reja con gran jardín y piscina y raspalines era el despipe nos paramos a mirar a unos chiquillos que se estaban bañando mientras un caballero de cuerpo rosado les gritaba unas cosas era muy entretenido mirar y sin darse cuenta la Jí pasó su cabeza por las rejas y se le quedó al otro lado o sea que no la pudo sacar no había más remedio que meter a la Jí entera al jardín para que no se degollara la metí pero yo quedé fuera en eso la Jí le pasó con la piscina lo mismo que le pasó a Lefren con las salchichas y electrónicamente se tiró al agua como una sonámbula y no se vio nunca más se habría ahogado ¿qué podía hacer yo para salvarla? de un run me vino la idea y trepé por las rejas con las manos escupidas salté al jardín y corrí con violencia maquiavélica a salvarla abajo al fondo del agua estaba la Jí y le flotaban las mechas y le salían gorgoritos de la boca ¡Arriba! le ordené pescándola de la mano pero me llené de agua al decir ¡Ah! y empezamos a ahogarnos alguien nos dio un tirón y después de tragarnos la piscina casi entera nos encontramos en la orilla bastante rasguñados el caballero rosado hacía vomitar al ají y los chiquillos miraban reconocía a uno era el Salem un muchacho de mi clase estos niños no ser alumnos dijo el señor rosado ¿es tu papá? le pregunté al Salem el profesor de natación me dijo en secreto por favor ¿de dónde llegar ellos? preguntaba el señor rosado mi hermana se estaba ahogando le expliqué tenía que salvarla ¿tu hermana no será alumna ya? mi tampoco le contesté en su idioma mientras se secaba nuestra ropa nos dieron leche y sándwiches así era imposible saber si era la hora del té entre tanto siguió la clase de natación el profesor con un pito dirigía y los Salem y los Salem obedecían pero pésimo la ají y yo los mirábamos era tan fácil nadar y nadie le entendía al profe su explicación hasta que al fin no aguanté más y antes de pensarlo me había tirado de cabeza y nadaba como un tiburón magnífico dijo el señor rosado tú aprender y justo que había dicho eso se tiró la ají pero no le resultó otra vez se fue al fondo y el profesor tuvo que meterse para sacarla pero la fue a dejar lejos como quien tira un sapo tú muy chica tú castigada por indisciplina los Salem empezaron a imitarme hasta que al fin aprendieron y la ají mientras tanto se caló la polera del profesor que le topaba al suelo y no quería sacársela es mía porque la encontré y nadie me la quita dijo enojada oh ya pero me la prestas sonreía el señor no dijo la ají si tú quitármela yo tirarme de nuevo a la piscina como el profesor no conoce a mi hermana trató de pescar su polera y antes que un estornudo estaba la ají en el agua con su chomba y todo tuvo que sacarla otra vez pero le plantó dos palmadas que sonaron como campanas de incendio en mis orejas la ají lo miró aturdida era la primera vez que le pegaban bien hecho dijo la ají la ballena tener frío y tú calentarla y le mostró sus dientes de peineta la ají empezó a contar un largo cuento de cuando ella era ballena y tenía ballenitas chicas y que se yo pero la pesqué de la mano y me la llevé a casa cuando llegamos allá se había nublado había salido la luna y ya era de noche Efraín y yo sabe pararse en las manos y caminar así más de 100 metros también sabe echar humo por las orejas y es campeón de puntería para escupir canta tanto igual que la radio y hace desaparecer monedas que no aparecen más también se puede comer un ají entero mascándolo y un durazno con cuesco y todo y hace cárgaras con vino ahora la mamá le enseñó a cocinar y a pasar el chancho eléctrico pero él lo pasa sentado en el sofá y ni se mueve y para no quebrar nada en vez de pasar el plumero sopla fuerte se afeita con la máquina de papá pero la máquina le revienta las espinillas y cuando sale la mamá jugamos juegos con plata de verdad hoy que no había colegio y la mamá tenía canasta en casa de una amiga aproveché para invitar a tomar té a los Ulloa y a sus primos así que éramos once para el té como no había nada pedimos cuestiones al almacén y salió súper como una verdadera fiesta porque los Ulloa saben celebrarse y hacer las cosas como en una quinta de recreo con show números vivos y cantos bailes magos etcétera cantaron dúos desabridos e hicieron circo y Efra entregaba cuchillos mientras el peteco pasaba un platillo de colecta también bailamos twist y estábamos en lo mejor cuando se abrió la puerta y entró la mamá siempre nos pasa igual porque nadie se acuerda cuando se acaba el día el pobre Efra se había quedado parado en la cabeza mientras los invitados arrancaban como si hubieran visto al diablo no sé por qué se espanta la gente cuando ve a la mamá así de repente hasta la gía había desaparecido y yo me quedé solo para recoger todo explícate papelucho mamá yo le diré primero que todo creímos que era temprano y segundo estábamos celebrando el aniversario de algo y tercero eran los hermanos de Efra que vinieron a verlo por un rato no hay nada de malo en convidar dijo la mamá con calma pero ¿por qué desordenan de ese modo? así es la mamá cuando uno está esperando un reto tremendo y un castigo se pone suave y plástica porque en el fondo es buena buena y buena aunque es sorpresosa por ejemplo a uno lo castiga cuando uno no tiene la mayor idea que merece un castigo así que cuando yo creo que me va a retar siempre canto una canción secreta que es así me van a retar me van a retar me van a retar a mí y entonces nunca me retan Efraín hizo un estofado verdaderamente nuclear y el papá y la mamá se repitieron y se saborearon así que ni se acordó más del convite este niño tiene pasta de cocinero dijo la mamá y ahora lo trata de oye hijo y ni se enojó cuando supo que el ají había regalado los calcetines y la chomba del papá sino que dijo puramente que tendría que comprar nuevos lo malo es que el ají sigue con la cuestión de que se quiere casar con Efraín y le da y le da hasta que la mamá resolvió matricularla en un jardín infantil que es como colegio esta mañana me tocó a mí ir a dejarla había como mil mamás y mamitas y hartos niños llorones y mirones y una sola profesora tratando de despegar los niñitos de las mamitas la ají entró muy foronda y se trepó al columpio y ahí quedó columpiándose cuando volví estaba todavía en lo mismo no sé para qué la llevan a ese colegio cuando podían poner un columpio en la casa la cuestión es que cuando por fin se bajó del famoso columpio siguió columpiándose sin él y se veía bastante rara con ese tisne nervioso ¿te columpiaste todo el día? le pregunté claro si me bajaba otro habría pescado el columpio eres una egoísta dijo la mamá igual que a ti te gusta columpiarte a otros niños también los otros niños se podían caer y yo no dijo la ají columpiándose en la silla del comedor y ¡zas! se vino abajo con silla y todo ¡ah! pero no me dolió dijo trepándose a la silla otra vez pero al minuto salió del comedor yo la seguí y me la encontré llorando debajo de su cama ¿te duele mucho? le pregunté pensando que a lo peor estaba quebrada no me dijo tengo pura pena ¿pena? ¿de qué? eso es lo que no sé si supiera no estaría llorando y lloró más me acordé de que era mujer y las mujeres son distintas no iba a tratar de entenderla cuando ni ella se entiende pensé que si hubiera sido hombre podría haber estado llorando de arrepentimiento o de orgullo o de dolor pero como la ji es mujer así que mejor le hice cosquillas y se empezó a reír y nos dio un ataque de risa a los dos y nos reímos y llorábamos de risa y de repente nos quedamos dormidos la ji no quiso ir hoy al jardín infantil y como el papá no estaba y la mamá dormía no la pude obligar tú no me mandas y si me mandas yo no te hago caso me dijo acuérdate del columpio no quiero columpiarme quiero que se columpien los otros niños yo me fui la ji es de las que se cree que uno va al colegio cuando le da la gana es igual que los gatos sin conciencia yo llegaba a hablar solo pensando en la ji y hablando y hablando llegué tarde al colegio me arrestaron justo cuando los salen me habían convidado a bañarme esta tarde hacía tanto calor y yo tenía inventado un modo de nadar desconocido que quería probar y tenía que ensayarlo antes de que se me olvidara así que decidí cambiar mi castigo para mañana y arrestarme mañana hasta las 7 cuando sonó la campana salí en el montón y nadie se dio cuenta puramente el chato frías que me esperó en la esquina tú estás castigado me dijo y si te vas te acuso te vas a quedar callado le dije yo me callo pero no gratis tenéis que darme tu composición de historia lo desprecié y me fui corriendo pero cuando llegué a la casa ya me estaba llamando por teléfono ¿a qué hora me entregas la composición? mañana a la entrada y le corté el chato sube sus notas amenazando a todo el mundo pero yo pienso que cuando uno quiere parecer Mateo más vale ser Mateo de frentón cuando terminé mi tarea de historia la encontré re encachada ni sé por qué me quedó así pero estaba perfecta sin borrones sin mantequilla sin arrugas ni arrepentimiento no se la iba a dar a chato aunque me amenazara me fui a jugar con los gatos Lají los tenía en el colegio y había hecho un columpio debajo de una silla y los columpiaba todos juntos era la maravilla porque mientras más alto llegaban más firmes parecían fui a contarle al papá el gato tiene una fuerza de gravedad especial comentó en difícil yo sabía ya que los gatos tienen siete vidas y claro teniendo siete vidas no tienen ningún miedo cuando no se tiene miedo uno no se cae de ninguna parte pero yo tengo dos vidas y la eterna es imperdible así que tampoco tengo miedo y no teniendo miedo no me caeré jamás me fui entonces al columpio de la plaza y me eché un vuelo un vuelo perisférico y cosmonáutico en que la gente y los árboles quedaban allá abajo y yo muy encima el aire arriba en la altura era oloroso un señor de la plaza empezó a gritarme pero ni le hice caso más alto más fuerte el impulso más arriba yo y el columpio valía la pena dar la vuelta por encima del palo y con un empeño más bravo me alcanzé a decir cuando dicen que me aturdí que tuve locomoción cerebral un rato y todavía me duele la cabeza pasé al otro lado di la vuelta completa en el columpio pero se soltaron los ganchos que se yo y no pasó nada más porque no tuve miedo claro que ahora estoy en cama pero mañana o pasado me podré levantar cuando se me quite este dolor de cabeza como no iba a ir al colegio le regalé mi composición al chato frías total si uno puede hacer algo perfecto una vez puede hacerlo otra también y se la di porque ya no servía su amenaza de acusarme porque estando yo en cama ¿quién me va a castigar? por el contrario vino el chuleta pardo a saber cómo estaba yo se ve que mi accidente fue casi un hecho policial la cuestión es que me cuesta un poco escribir y también el doctor lo prohíbe así que parece que van a esconder mi diario por unos días yo mientras tanto tengo que cerrar los ojos acostado y dejar que el ají me cuente cuentos y más cuentos que por suerte me hacen dormir que por suerte